Y hace casi siete meses la hermana de nuestra periodista y compañera Yulisa Tavares permanece desaparecida. Hoy en medio de Profundo Dolor nos cuenta en vivo cómo va el proceso de su búsqueda por parte de las autoridades. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de AN7 Mediriano y agradecerle como siempre a mi familia de AN7 por permitirme o darme esta oportunidad de estar aquí con mi familia en casa de mi madre específicamente. Ya creo que la mayoría de ustedes que son fiel a nuestra sintonía saben por el proceso que estamos pasando mi familia y yo con una hermana desaparecida hace ya casi siete meses que la misma lo cumple el 10 de abril. Precisamente aquí me encuentro con mi sobrino, hijo de mi hermana y con mi madre que se encuentra a mi lado para que estemos conversando un poco respecto a la situación ya que el proceso ha estado lento por parte de las autoridades correspondientes que tienen el caso. Ella se llama Yanely y voy a estar conversando con ella en esos momentos. Cuénteme de esta situación. ¿Cómo ha visto usted el proceso de la misma? Buenas tardes, ¿verdad? No, simplemente quiero decirle que el proceso no ha sido bien. O sea, ha estado siempre muy lento con las investigaciones, con los teléfonos principalmente. Incluso me dijo el don fiscal Luis un día que en el teléfono que supuestamente ella andaba salieron siete llamadas o entrantes o salientes. Realmente no me pudo decir bien cómo eran, pero sí había siete llamadas de las cuales hasta el momento no han sido investigadas. Cada vez que yo le llamo hay momentos que me leen, hay momentos que me dejen visto, hay momentos que me hablan y me hablan como, o sea, no voy a decir con grosería totalmente, pero un poco grosero, diciéndome que ese no es el único caso que hay. Yo entiendo que hay muchas madres, que hay muchas familias que están pasando por este mismo proceso, que es bastante desesperado, porque hay que vivirlo. El día a día, cuando uno tiene un hijo desaparecido, cualquier familiar, más un hijo que es parte de uno, algo de su sangre, parte de su vientre, son cosas que duelen. Uno dormir sin saber de su hijo, despertar a la vez, un día más sin saber más de su hijo, sin saber cómo está, se está durmiendo, se está alimentando. Es un proceso muy doloroso, muy doloroso, solamente Dios sabe cómo uno vive día a día con un dolor. Uno habla, se levanta, está de pie, porque a Dios le da la fuerza, pero no es fácil. Mi hija ya tiene siete meses, casi mente, desde el día de septiembre que salió y no ha realizado. Hasta el momento no hemos recibido ninguna noticia de ella. Incluso yo he recibido algunas llamadas que se me han quedado callado, no sé si es ella o no sé si es alguna persona que saben de ella. Incluso le di también unos números de teléfono a las autoridades para investigarla y hasta el momento nada. Y me siento desesperada y también me siento un poco, nada, porque realmente es algo muy doloroso. Tú sabes que un hijo tuyo anda por ahí, sin saber la condición en que está, más su hijo Fernando, que me dice, abuela, y mi mamá no va a regresar, son cosas que me parte el arma, porque no tengo una respuesta para él. Digo, papi, agarré el mano de Dios, que Dios es grande y maravilloso. Y la bien te pido a Juneri, si en este momento está mirando a cualquier persona que la tenga, sea contra su voluntad o con voluntad propia de ella, inconscientemente que ella no sepa nada en qué está. Que por favor, que sea Dios tocando a esas personas para que mi hija regrese a su casa. Que hay una familia desesperada, hay unas hermanas desesperadas, una abuela, una amada desesperada, sin saber de ella cada día. Juneri, mi amor, donde quiera que tú estés, si tú estés escuchando este mensaje. Por favor, tú tienes una familia que te ama, una familia que está esperándote. Tú eres parte de nuestra familia, son tres y me falta una. Y tú sabes que sin mis hijas juntas yo no soy nada. Primeramente Dios y después ustedes. Por favor, Juneri, si tú te encuentras en algún sitio por ahí, sin saber lo que está pasando, por favor, regresa a tu hogar. Te esperamos, mi hija. Te esperamos, tu hijo, tu familia, tus hermanas. Estamos esperándote. Y como digo, si hay algunas personas que la tiene contra su voluntad, por favor, le pido a ese Dios que sea tocado, para que la deje libre y salir, que tenga una familia que está desesperada, por recibir a nuestra hija en nuestro hogar, en mis brazos, como cada mañana que yo me lo toco, buenos días a mis hijas, tanto a ella. Yo andé de esos buenos días, de darle a ella, como me le doy a Juneri, como le doy a Yulissa, como lo de Oliver, desde que abro los ojos en la mañana, para saber cómo amanecieron unas por unas de ellas. Así es. Y también le queremos hacer un llamado a las autoridades correspondientes. Miren, compañeros, compañera, ustedes que están en el CERI, que saben la situación desde el día uno. Esto no ha sido fácil. Y lo que más nos da impotencia es que con tantos casos en este país que a diario se reportan y que uno como periodista y profesional en el área tiene que estar cubriendo esos casos. Familias que lloran debido a esta situación y que también como nosotros no han recibido respuestas por parte de las autoridades. Da pena que ese departamento de desaparecidos sea tan poco eficiente. Quizás ellos han querido hacer un trabajo, un buen trabajo. Pero lamentablemente las herramientas y el poco personal de ese departamento no ayuda a que familias como nosotros, que ya tenemos casi siete meses esperando una respuesta definitiva de qué pasó con mi hermana, de qué pasó con Juneri Tavares, dónde está. Y no atormenta más que hay personas que han dicho que la han visto por ahí. Cuando uno le dice a las autoridades, mira, la vieron en tal lugar, ahí que ellos comienzan a movilizarse. Pero los que diariamente, lo que no hemos tenido descanso casi, buscando a mi hermana, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros y que quizás ustedes me ven a mí trabajando, quizás ven a parte de mi familia que continúan trabajando. Pero ha sido el mismo Dios que nos ha dado la fuerza. Esto queremos que de verdad las autoridades competentes sean competentes y toman el control de la situación. Personas que han declarado que sí, que mi hermana está viva y aún siguen en libertad, aún no le dan la interrogación necesaria que medita el caso. Es como que la autoridad solamente es autoridad para un grupo y para otro grupo no lo es. Muchas personas están detenidas por falta de prueba de muchos otros casos. Pero este, lamentablemente, han hecho caso omiso. Caso omiso. De verdad, necesitamos que las autoridades, que el fiscal, que en muchas situaciones, en muchas circunstancias, que mi hermana desesperada, mi madre también desesperada, le han hecho llamada y él no contestar, habla de muy mal de su persona como profesional. Porque si yo como periodista, cualquier persona, sea pobre, sea rica, me llama para que yo le cubra un caso y yo tengo que hacerlo como profesional. Pero él, sus palabras siempre han sido que hay más casos. Nosotros sabemos que hay más casos y que todos necesitamos respuesta. Tanto este caso como los demás casos. Pero en su caso como profesional. Usted lo que tiene que dar es buena respuesta y poner actitud, no solamente a este, no, a este caso, a todos los demás casos que también están esperando una respuesta de lo que pueda estar pasando con mi hermana y con las demás familias. Así que yo le solicito al presidente que también hable con el jefe de la policía, cerraré una. Y que así mismo, como ya en mayo, vamos a tener nuevas elecciones que si él gana, si usted, presidente Luis Abinader, gana nuevamente, fortalezca ese departamento desaparecido. Porque no solamente es una persona, cientos de personas, no hay miles de personas desaparecidas, personas que tienen hasta años desaparecidos y que aún los familiares, sin poder dormir, tienen la fe de que se le diga qué pasó con ese pariente. También voy a estar hablando con mi sobrino. Es menor de edad, pero está autorizado por su abuela y también por nosotros como familia. Se llama José Fernando Piñebrez, hijo de mi hermana, la que se encuentra desaparecida. Fer, cuéntame, en caso de que tu madre o cualquier persona que la tenga esté viendo esta transmisión, ¿qué tú le dices? Pues mi abuela tiene razón. Nosotros llevamos ya siete meses esperando a que la policía nos dé una respuesta en donde se ubica ella. Y nosotros estamos esperando a que recibamos una llamada en donde digas la ubicación o quién tenga a mi mamá. Y lo que quiero decir es que cualquiera que tenga a mi mamá, que por favor, que nos llame y que diga dónde está para que ella pueda venir un tiempo más temprano y que venga a la casa en no mucho tiempo. ¿Y qué tú le dices a tu mamá si está viendo? Que si ella está viendo eso, que por favor, que venga rápido, que la estamos esperando y que la recibiremos con un abrazo bien fuerte. Así es. Nosotros estamos aquí, Yuné, y si de verdad tú me estás mirando. Necesitamos que tú regreses con nosotros. Como decía mi madre, no somos completos. Después que te fuiste, no lo somos. Y necesitamos que de verdad cualquier persona que la tenga, cualquier persona que si realmente la ha visto, mándenme una foto, que con una foto que ustedes nos envíen y nosotros la veamos, vamos a estar más tranquilos. Pero por favor, no llamen dándonos falsas esperanzas. Con esa información, paso con ustedes al estudio. Gracias, Yulisa, por dar nuestros detalles de esta desafortunada situación. Y recordamos que si usted ha visto a Yunéiris, por favor, comunicarse al número 829-697-7679. Repetimos el número de contacto, por favor, si usted tiene alguna información sobre el paradero de Yunéiris, 829-697-7679.